Voy a largar acá, para, a ver, déjame ver si estoy, a ver, arrimate vos, Sebastián, a ver, el hombre de la viola, a ver, a ver, a ver si se pueden, mientras no, no choquen los, y parado, a ver, parado el hombre, a ver si encara parado, ahí, por ahí que a lo mejor podría andar mejor, eh, wow, ahí, a ver, mmm, bien, ahí va la Manush, ahí, por ahí que a lo mejor sí, si, bien, sentarse, vale, bueno, vale, están en televisión, chiquilines, a ver, saluden, acá la barra, parado, parado, a vos le metas la vuelta, jajaja, bien ahí, si, muy bien, vamos al revés, bueno, vale, vale, un, dos, trensán, y pienso que no soy para vos pobre aquel que no pueda ser tinta cual será No hay razón para vivir, muchos quieren que el cielo sea gris Ese color que no me hace pedir, pero mientras se irá en el tiempo de reír Me quiero verte partir La, 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 la Gracias por ver el video. 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 Gracias.